Decíamos para todos los hombres que se portaban mal, tiempo pasado, para todos los que nos portamos bien, este es el tema. Se llama Las Salas Rotas. Amor, amor, créeme, que en mí no existe otra mujer. Amor, amor, créeme, que yo no soy el gavilán que antes fui. Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, ya no siento que el deseo de querer volar. Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, hoy solo deseo la vida pa' poderte amar. Amor, amor, créeme. Amor, amor, créeme, que en mí no existe otra mujer. Amor, amor, créeme, que ya no soy el gavilán que antes fui. Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, ya no siento que el deseo de querer volar. Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, hoy solo deseo la vida pa' poderte amar. Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, hoy solo deseo la vida pa' poderte amar. Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, hoy solo deseo la vida pa' poderte amar. Ya no siento que el gavilán con las alas rotas, ya no siento que el deseo de querer volar. Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, hoy solo deseo la vida pa' poderte amar. 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 ¡Gracias!